ministra Norma Piña, con todo el respeto que me merece, que le mande este discursito y un mensajito al juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. ¿Por qué? Pues este juez ha otorgado un amparo en favor de Raúl Beiruti, el rey del outsourcing, otra más del Poder Judicial. El empresario Raúl Beiruti Sánchez, el rey del outsourcing y quien se encuentra prófugo, obtuvo un amparo que obliga a un juez a fundamentar la necesidad de librar una orden de aprehensión en contra del quejoso acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. No más, pero es una blanca palomita porque tienen que fundamentar la necesidad de ponerlo tras las rejas. ¿Qué se creen? Es amigo de alguien, un compadre de alguien. De acuerdo con el fallo, el juzgado que conoce de la causa de Beiruti deberá realizar una nueva audiencia para sustentar la orden de captura y conducir al imputado al proceso, quien hasta ahora ha evitado comparecer físicamente ante los impartidores de justicia. El juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, tendrá que modificar la orden de aprehensión si es que lo considera necesario para garantizar la comparecencia de Beiruti en audiencia inicial. También tendrá que analizar si procede o no la audiencia inicial por medio de videoconferencia. Bueno, otra más, insisto, del Poder Judicial. Pareciera que dicen una cosa y hacen otra. Pareciera que lo que arregla con sus discursos Norma Piña lo deshacen con la cola, perdón, lo deshacen con sus decisiones, con sus fallos, jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, pero Norma Piña es inocente, así como Pepe el Toro es inocente. Norma Piña es inocente. Mi querido don Julio, quiero escuchar tus reflexiones, tus opiniones sobre esto que planteo. Pues mira, definitivamente Vicente y a toda la audiencia lo que quiero decir es que se han ganado a pulso el título de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Simple y sencillamente dicen una cosa y salen completamente con otra. Todo el contubernio que hay ahí adentro, hay personas cercanas a García Luna, hay algunos personajes también cercanos a esta señora Wallace, que sabemos perfectamente quién es. Y de todos estos personajes que se han estado rodeando, y no nada más son los personajes que tienen en corto, debemos de tomar en cuenta, como bien lo decía hace ratito la doctora, y debemos de tomar en cuenta este libro de Aranza Tirado. Sí, sí es esta Aranza Tirado Sánchez, me parece, el de Loavers, el nombre de la ley, ¿qué es lo que están orquestando? Prácticamente están generando, la oposición está desesperada, la oposición lo único que les queda hoy por hoy viene siendo la Suprema Corte de Injusticia. Es prácticamente el único tentáculo que les está quedando como tal, es decir, tienen completamente de su lado lo que viene siendo el Poder Judicial de la Federación, y de ahí a todos los niveles de impartición de justicia es donde sabemos que hay un asunto completamente corrupto, completamente ajeno a la justicia que esperamos todos los mexicanos, ¿no? Por eso yo sí quiero hacer un llamado enérgico y contundente de que efectivamente sí se necesita y sí se requiere una reforma judicial contundente, concreta y completa, y esto es algo que no debe de quedar en el olvido, y ojalá para las siguientes elecciones debemos de hacer conciencia para ser y llegar a ser mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los gobiernos de los estados, precisamente lo que es el famoso Plan C, y vámonos con todo, porque sí es muy importante abonar y apuntalar e iniciar este proceso para una reforma judicial a fondo, porque es ahí, es ahí donde estamos encontrando ahora sí que el bache, es ahí donde estamos encontrando lo que viene siendo la piedra en el zapato. Y mira Vicente, lo quiero mencionar así de fácil, ahorita en el chat tenemos a nuestra buena amiga, a la general, a Julia Klug, a la que le mando un beso, un abrazo y muchos saludos, y tú sabes perfectamente Vicente que ella ha estado junto con otros camaradas, también activistas, y llevan ya varios meses ahí afuera de la Suprema Corte alzando la voz de manera pacífica, manifestándose, no nada más en contra de las decisiones que está tomando la ministra, no nada más en contra de la ministra, sino en contra de todo este poder judicial que lo único que está haciendo y que está generando es una descomposición del tejido social, y todo esto lo están haciendo porque les están marcando una línea, sabemos claramente de dónde viene todo esto, es el brazo judicial de todas estas organizaciones narcopolítico-empresariales lideradas por Claudio González X. Y Claudio González X, ya sabemos de dónde está recibiendo el financiamiento de Estados Unidos, si mencionamos y hablamos de la USAID y entre otras organizaciones fachadas, ONGs, buena hondita, precisamente qué es lo que están haciendo, inyectando este recurso, supuestamente para lo que viene siendo la medicina de todos los males que han estado ocasionando ciertas organizaciones también de Estados Unidos, que han estado generando todo este cáncer y esta descomposición del tejido social. ¿Y la Suprema Corte qué está haciendo? Está haciendo prácticamente, lo voy a decir así, está haciendo juez y parte precisamente para alcahuetear todo este proceso de descomposición del tejido social. Ese es mi comentario. Fíjate, Julio, que ya que estás hablando de Estados Unidos,